La competencia a nivel de clubes más importante del mundo se tambalea, y es que la UEFA ha decidido convocar a las 55 federaciones que la conforman para debatir este miércoles los pasos a seguir en las competencias afectadas por la pandemia del COVID-19. El presidente de la UEFA, Alexander Seferin, ha declarado que aún no se puede descartar ninguna posibilidad e incluso dejó entrever lo que pasaría en el peor de los casos. Si no conseguimos tener éxito en el reinicio de las competencias, esta temporada probablemente se perderá por completo. No sabemos si se podrá jugar con público o no, y si no hay alternativa, será mejor dar por finalizados los torneos. En caso de que este escenario se cumpla, la Europa League, en donde se está disputando la ronda de 16 equipos, y la Champions League, en donde también faltan por disputarse la mayoría de los octavos de final, se quedarían inconclusos. Esto dejaría por primera vez en la historia del torneo como de cierto el puesto de campeón, y sería hasta la temporada 2020-2021 cuando se reanudaría la competencia. Será este miércoles 1 de abril cuando se decida el futuro de la Champions, el torneo de clubes que más pasiones mueven el mundo entero. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias!